La angustia causada por un peligro ficticio o real. Hay personas que tienen temor de estar en la oscuridad. Hay personas que no les gusta estar solo porque tienen miedo. Se sienten atemorizados. En esta tarde yo vengo a decirte y hablarte de la palabra de Dios para que tú entiendas que Jesús es luz. Su palabra dice, Jesús hablando, yo soy la luz del mundo. La Biblia dice que todo aquel se cree en la palabra de Dios y que cree también en el que le envió tendrá una vida eterna. Dice la Biblia aquí donde leímos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía. Demos a nuestro Dios, querido amigo, ordenando. Demos a nuestro Dios asido. Demos a nuestro Dios creando. Dice que Él separó la luz de las tinieblas. ¡Gloria a Dios! Esa es como que usted tome una botella y eche agua y eche aceite. No se va a mezclar porque hay una separación entre ambas, ambas componentes. La Biblia dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Pero, ¿qué pasa? Dios viene ordenando, haciendo la creación, hace los animales, crea las plantas del campo. Pero hay un momento determinado que el Señor dice, el mismo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice que Dios creó al hombre y de la costilla del hombre hizo la mujer, la cual es Eva. ¡Gloria a Dios! Vemos a Dios creando al ser humano. Vemos a Dios siendo la creación. Y le dio orden y le dio ese estatuto y le dijo, multiplíquense y frutifíquense y chale en la tierra. Dios vino a este mundo para traer un orden. Estableció el hogar, estableció la familia, Adán y Eva. Pero, ¿qué pasa? Que Eva se encontraba en el huerto, dice la Biblia más adelante. Y dice que Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva. Y aquí entró nuevamente el desorden porque entró el pecado. Y dice la Biblia que el pecado es muerte. Entonces, cuando vino el pecado, empezó el desorden nuevamente. ¡Gloria a Dios! Adán y Eva se escondieron, sintieron miedo, estaban avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque cuando una gente toma licor, cuando una gente usa estrola, se siente avergonzado muchas veces. Porque cuando hace tales cosas, esto le pone a hacer cosas las cuales ellos no están en su conciencia. ¡Oh, gloria a Dios! Y en el momento lo hacen, pero después se avergüenzan. Gracias. Dice la Biblia que Dios vino a ordenar. Dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía. Y vemos como Dios ordenó, que el enemigo se metió y introdujo el pecado. ¿Sabe algo? La sanada no era, por medio del pecado, vio la desobediencia. Pero ¿sabe qué pasó más adelante? Que Cristo tomó a una mujer llamada María, una mujer casta, una mujer prudente, a volar a muchas jóvenes hoy en día, tener las cualidades que tenía María. ¡Jaleluya! Y dice que Dios, viendo a María, esta joven, esta doncella, depositó ese dientro, por obra del Espíritu Santo, al Mesías. Y dice que ahí, ella pudo concebir y dar a luz al Cristo de la gloria. ¿Sabe qué? Al que vino a ordenar al ser humano. Al que vino a ordenar la vida nuevamente. ¡Gloria a Dios! Para que tú tengas acceso a la salvación. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué? Para que tú tengas fina y la tengas en abundancia. ¡Gloria a Dios! Dios te dice en esta mañana, amigo que me escucha, quiero ordenar tu vida. ¡Aleluya! Quiero ordenar tu casa. ¡Gracias! Quiero ordenar tu familia, pero tú no me das entrada. La Biblia dice, en el libro de los Salmos, su capítulo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del ondicapento. ¡Sí, Padre! Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Dios entre a tu vida. Usted me dirá, pero yo a Cristo lo tengo en mi corazón. Sí, pero la Biblia dice que hay que confesar a Jesucristo con nuestra boca, como nuestro único y suficiente Salvador. ¡Aleluya! Entonces, por eso es que usted ve que hay personas que no son cristianas y confiesan a Cristo y vienen a Cristo, y en su vida hay un cambio, hay un orden de parte de Dios. Dios viene a ordenar esa vida, y esa vida que antes tomaba, que antes se drogaba, que antes robaba, que antes atracaba, ahora es diferente. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y es aquí todas, todas son hechas nuevas. Y dice la Biblia, que separó Dios la luz de la tiniebla, y Dios vio que la luz... ¡Aleluya! ¡Bendito es el nombre del Señor! ¡Gracias, Jesús! Dios quiere ordenar a los jóvenes. Y en este tiempo se ha perdido el respeto. Y en este tiempo se han perdido los valores. Hay muchos hogares que están desordenados. Hay muchos hogares que están en desorden. ¡Hombre! Teniendo más de una pareja. ¡Mujeres! Teniendo más de una pareja. Eso es un desorden. Y Dios quiere ordenar las vidas. Dios quiere ordenar los hogares. Dios quiere ordenar las familias. para que tengan vida y las tengan en abundancia. Porque Dios vino a sanar, a salvar todo lo que estuvo perdido, para darle vida, y darle vida en abundancia. Dios quiere ordenar tu vida. Mire, usted se pone a entrar a una casa desordenada. Y usted no se va a sentir bien. Si cuando usted llega a un hogar, usted ve todo tirado, todo sucio, todo desordenado. ¡Aleluya! Usted dirá, pero ahí está hablando de orden. Y está haciendo desorden con esa bocina. Pues déjame decirte, que Dios permite, que sus hijos, sus siervos, gloria al nombre del Señor, vengan con esta bocina en la calle, para que a través, de la palabra que tú estés escuchando, tu vida sea ordenada. ¡Amén! Porque dice la Biblia que, que la palabra de Dios, son útiles para enseñar, para rebarguir, para corregir, para incluir en justicia, a fin, de que el hombre de Dios, sea, esténamente perfecto, y preparado para toda buena obra. La Biblia dice, que por el oír, la palabra de Dios, viene la fe, cuando tú oyes, cuando tú escuchas, la palabra de Dios. Es necesario, hermano, es necesario, amigo, que usted medite en esta palabra. ¿Qué desorden hay en su vida? Porque no importa, el desorden tan grande, que usted tenga en su vida, Dios quiere ordenar. Gloria a Dios. En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra, dice la Biblia. Y la tierra estaba desordenada, y estaba vacía. Gloria a Dios. Y Dios comenzó a crear, a hacer y a ordenar. Tú eres creación de Dios, pero tienes que pasar a ser, hijo legítimo de Dios. Para que tu vida se ordene. Para que tu matrimonio sea restaurado. Para que tu hogar, no haya discusiones, no haya pleito, no haya problemas. Aleluya. Miren, en este tiempo, hay muchas depravaciones. Ustedes los jóvenes, como andan, drogándose, matando, robando, atracando, no hay amor, no hay misericordia. ¿Sabe por qué? Porque hay un desorden. Hay un desorden en el mundo. La gente más fácil, le dice que sí, a la corrupción, que decirle que sí a Cristo. Mira, yo estoy seguro, que si ahora mismo, tuviera el gobierno aquí, dando funda, eso estuviera lleno. Yo estoy seguro, que si aquí tuviera moza en la para, si tuviera a la rillenque, sacaría a Ferreira, aquí eso estuviera lleno. Y no molestaron, ni fuera un desorden. Pero como te traen palabra de Dios, el que de Dios escucha, pero el que no de Dios se molesta. Dios quiere ordenarte. Dios quiere darte vida. No importa lo que tú andes haciendo. No importa lo que hayas hecho en tu vida. El Señor quiere sanarte. La Biblia dice, Juan 8, 32, porque al que lío libertades, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y cuando la verdad entra dentro de tu vida, tu vida cambia, tu vida se ordena, tu vida es diferente. La Biblia nos habla de un personaje que se llamaba Saqueo. Dice que Saqueo era rico, jefe de los publicanos, cobraba los impuestos, cobraba los tributos, pero lo cobraba más de lo que tenía que cobrarlo. Dice que cuando Saqueo pasó por un lugar, escuchó hablar que Jesús iba a pasar por ahí. Y dice que él era pequeño de estatura. Y dice que en aquel lugar se subió en alto. Y cuando Jesús pasó, lo vio. Y le dijo, Saqueo, desciende. Dice, date prisa porque hoy es necesario que yo estés en tu casa. Gloria a Dios. Y dice que Jesús fue a la casa de Saqueo. Y Saqueo cambió. El desorden que Saqueo tenía en su vida lo quitó y comenzó a ordenar su vida. Y dice que él mismo le dijo al Señor Jesucristo que todo lo que le había robado a la gente se lo iba a devolver cuatro tijanos. Por un cambio en este hombre Dios quiere cambiarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere libertarte. Aunque tus pecados sean rojos como carnesí. Si tú vienes a Cristo van a ser como Blanca Alana. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un género para que todo aquel que en el tirer no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios a condenar al mundo sino a salvarlo a través de su Hijo Jesucristo. Cristo de la mano murió por mí. Cristo de la mano murió por mi pecado. También murió por ti. Y esta mañana no venimos a acusarte. No venimos a señalarte. No venimos a acreditar lo que tú hayas hecho. Venimos a decirte que hay vida y que Dios puede ordenar tu vida. Puede ordenar tu matrimonio. Puedes restaurar tu esposo y puedes restaurar tus hijos. Déjate ordenar por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comenzó a ordenar y separó Dios la luz de la ciniebla. La Biblia dice en el libro de los Salmos 119-105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor quiere que tú vengas a su camino para que a través de que tú conozcas su palabra haya una luz en ti y haya un orden en tu vida. Usted no ve cómo es que está la humanidad. Usted no ve cómo es que están los países luchando, peleando, rumores de guerra, peste, hambre, como dice el libro de Mateo capítulo 24 y todo el conflicto en las naciones. Mira Venezuela cómo está. Hay que orar mucho por este país para que Dios tenga misericordia, rumores de guerra, violencia, y aún así la gente no quiere buscar a Dios. Pero Dios te está esperando con las frases abiertas que tú te decidas a buscarle y a ordenar tu vida. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero dice que su fin es camino de muerte. Porque a veces nosotros estamos caminando pensando que andamos bien, pero delante de los ojos de Dios no estamos bien. Usted me va a decir que es normal que una persona que esté ordenada, que ande bien, un joven, le dé golpe a su madre. Usted me va a decir que es normal que un hombre que proclue él mismo a una hija la viole. Usted me va a decir que es normal que un esposo le jure delante de un altar a una mujer fidelidad y le engañe. Usted me va a decir que es normal que un hombre matie a su esposa y luego le quita la vida a sus hijos. Hay un desorden en la humanidad y hay un desorden en la sociedad por causa del pecado ha venido la violencia, ha venido el desamar. Dios quiere ordenar tu vida. Corre que Jesús te está llamando. Dice la Biblia que los que confían en Nueva, Libro de los Salmos 125, son como el monte de Sion que no se moverán sino que permanecerán para siempre. si tú tienes la confianza en Dios Él va a ordenar tu casa. Si tú tienes la confianza en Dios Él va a ordenar tu vida porque muchos confían en el carro y en el caballo. Muchos confían en los bienes que poseen pero nuestra confianza debe estar puesta en las manos de Dios. Por eso dice la Biblia que solamente a nuestro Dios adoraremos y solamente a Él serviremos. ¿Sabe por qué? Porque Dios reza la idolatría, Dios reza la hechicería, Dios reza la santería, Dios reza el esperitismo, Dios reza el satanismo porque cuando la persona anda en este ambiente no está ordenada a Dios. Yo la voy a invitar que usted busque en su Biblia Libro de los Salmos capítulo 115 que habla sobre Dios y le sigue que busque en su Biblia en Isaías 44, 9 que habla de los siglos para que usted se dé cuenta que cuando usted se arrodille a un cuadro le está quitando la gloria a Dios y Dios quiere que tú le dé la gloria a Él y que tu vida sea ordenada. En otro tiempo yo iba a descalzar a Igüey a llevar promesas todos los años. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi madre estaba embarazada de mí yo iba a morir. Gloria a Dios y mi madre todos los años mientras yo tuve niña tenía esa promesa por a Igüey. ¡Eluya! Año por año yo por a Igüey vestido de blanco. ¡Eluya! Cuando yo se así entonces tenía que ir yo mismo por mi propia cuenta vestido de blanco todos los años todos los 21 de enero y todos los martes vestido de marrón en la calle dando pan con chocolate. ¡Gloria a Dios! ¡Para malo sea a Dios! Y cuando crecí entonces tenía que ir yo. Salía de mi casa me ponía descalza vivía en Santo Domingo y corría a buscar esa guagua por ahí me descalza a Taiwé. A amanecer allá venir al otro día y llegar descalza hasta llegar a mi casa con los pies hinchados pero cuando me encontré con la palabra de Dios cuando leí la Biblia y entendí que a Dios no le agradaba la idolatría Dios entró a mi vida me cambió me libertó me transformó y ya lo viejo que yo daba para la basílica ya no tengo que darlo. ¡Aleluya! ¡Pero mal que no tengo que vestirme de marrón! ¡Aleluya! Con una cubeta de chocolate y funda de pan a dársela a los niños porque Dios me libertó porque el único que permitió que yo naciera fue Jesucristo lo que pasa es que en ese tiempo mi mamá todavía no conocía a Dios y estaba ciega ¿qué te digo con esto? que solamente Jesucristo ordena que solamente Jesucristo cambia que solamente Jesucristo transforma y es el que me escucha recuérdate bien si tú quieres que Dios ordene tu casa que ordene tu esposo no lo eche en la nevera con agua y azúcar no le pongas el vicio con diririrí no le pongas ni vente conmigo lo único que cambia el hombre lo único que cambia el ser humano se llama los ángeles Jesucristo lo único que cambia lo único que transforma y restaura la vida y la ordena es mi Dios Dios quiere ordenar tu casa amigo Dios quiere sanarte Dios quiere libertarte hoy no hace excepción de personas la salvación también es para ti si está pasando un momento de tribulaciones si estás enfermo yo te pido que pase este lugar que voy a orar por ti no importa si estás en una silla de río de la ley que voy a orar por ti yo tengo con Dios que hace milagres que envió a su hija a su hija morir en la cruz del Calvario y entró a Jerusalén gloria a Dios y vino a dar vista a los cielos vino a hacer que los paralíticos caminen vino a hacer que aún aquellas mujeres que llevaban una vida desordenada pudieran ordenar su vida y seguirle Dios quiere ordenar tu vida amigo te invisto en esta mañana y ahí donde te está escuchando si quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente salvador para que tu vida empiece a ordenarse el Señor dice venid a mí todo lo que están trabajados y cargados que yo lo voy a hacer descansar el Señor te quiere hacer descansar no importa la carga que tú lleves Él la ordena y Él te hace descansar así que voy a estar haciendo una oración si después que Dios suelte este micrófono usted no quiere pasar aquí y esté enfermo yo voy a orar por usted y el Señor a través de mí le va a sanar no importa lo que usted padezca mi Dios sana aleluya así que repita conmigo esta oración Señor Jesús en este momento en esta hora me humillo delante de tu presencia te pido perdón si en algo te he fallado te he faltado escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás yo te acepto como mi salvador personal en el nombre de Jesús amén gloria a Dios pues si has repetido esta oración junto conmigo estamos ubicados en las calles Cayováis número 17 sector maximogón iglesia pentecostal marcada por el Espíritu Santo si vive un poco retirado produce una iglesia cristiana donde se predique la sala doctrina de nuestro Señor Jesucristo y congrégese ¿por qué le digo una iglesia cristiana? porque a mí me bautizaron en otra religión me enseñaron en otra religión pero cuando yo quería salir y tomar cerveza salía y bebía y volvía a la iglesia cuando yo quería tomar whisky salía a la discoteca pagaba un VIP y tomaba whisky y volvía el domingo a la iglesia y seguía igual y todo seguía igual pero cuando la sangre de Cristo entró y el Evangelio entró en mí fue un cambio gloria a Dios porque el Evangelio no es religión es el poder de Dios manifestado sobre la vida de un hombre cuando defiende de parte de Dios a ellos Dios te bendiga y Dios te guarde Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta mañana porque usted ha permitido que yo predique tu palabra Señor yo sé que estas palabras no retornan en el vacío sino que llenan su fruto en su tiempo Dios